Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer pan lactal o pan de molde casero con la corteza muy crujiente y una miga súper esponjosa. Con esta receta les van a salir dos panes riquísimos, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlos. 750 gramos de harina de trigo 4 ceros o todo uso, 2 cucharaditas de sal fina, 50 gramos de levadura fresca o 20 gramos de levadura seca, 200 ml de leche tibia y 250 ml de agua tibia. Empezamos desgranando la levadura, agregamos el agua y la leche y vamos a batir hasta disolver. Si usan levadura seca es el mismo procedimiento. En un bowl grande vamos a mezclar la harina con la sal y vamos a hacer un hueco en el centro donde vamos a volcar la levadura en dos veces. Una parte mezclan del centro a los costados y después la otra parte haciendo lo mismo. Cuando la masa empieza a tomar cierta consistencia van a retirar la cuchara y van a empezar a trabajar con las manos. Pasamos a la mesada y vamos a amasar enérgicamente hasta que nos quede un bollo liso. Si ven que hace falta un poco de agua o de harina acá pueden agregarle sin problema. Una vez que tenemos el bollo vamos a ponerlo en un bowl, lo tapamos con un repasador y lo vamos a llevar a leudar a un lugar cálido hasta que duplique su volumen. Después de una hora más o menos así nos queda la masa bien inflada. Vamos a dividirla en dos partes y sobre la mesada enharinada la vamos a desgasificar y vamos a formar una especie de cilindro. Los panes los voy a hornear en moldes de budín ingles apenas aceitados pero si no tenés los pones en placas. En ese caso quizás no te van a quedar tan armados pero sí con un sabor muy rico así que no te hagas problema. Haciendo presión con el puño terminamos de acomodar la masa para llevar a leudar nuevamente hasta que duplique su volumen. Ya leudados vamos a pintar los panes con un poquito de agua y los llevamos a cocinar a un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 35 minutos. Se van a dar cuenta que están listos por tres cosas. Los bordes se tienen que separar del molde, van a estar dorados por arriba y van a notar que tienen un peso muy liviano. Y así quedó nuestro pan lactal bien crujiente por arriba y acá les corto una rodaja para que vean la miga súper esponjosa. Les recomiendo muchísimo que lo tuesten para untar con manteca, mermelada, queso, no saben lo bueno que queda. Así que espero les haya gustado esta propuesta. Si es así les agradezco por dejarme un like, compartir el vídeo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!